Una guitarra flamenca Un cajón, viento, cala y brindan gala La luna en San Juan Una silueta elegante con arte arraigada Arranca el paso hasta con deslengua Sus manos tocan y repican El compás que a su sonido me encadenan Me miro, tiemblo y algo en mí empieza a cambiar Lo siento y me siento volar Olé por su risa, olé su mirada Olé por el ritmo de su corazón Olé por sus besos, olé por su cuerpo Yo me falto, me incongruí, me enamoré En mi vida pensé, ni pude imaginar Que esa noche podría pasar Una carta te dijo en un juego de azar Que un flamenco me iba a enamorar Sus ojos negros me robaron La razón que de indefensa ante su cuerpo Cruzó mi pelo y sin pensarlo me besó Y poniéndole el alma a bailar Olé por su risa, olé su mirada Olé por el ritmo de su corazón Olé por sus besos, olé por su cuerpo Yo me falto, me incongruí, me enamoré Olé por su risa, olé su mirada Olé por el ritmo de su corazón Olé por sus besos, olé por su cuerpo Olé por su risa, olé por su cuerpo Olé por su risa, olé su mirada Olé por el ritmo de su corazón Olé por sus besos, olé por su cuerpo Yo me falto, me incongruí, me enamoré Olé por su risa, olé su mirada Olé por el ritmo de su corazón Olé por su risa, olé por su cuerpo Olé por su risa, olé por su cuerpo Olé por su risa, olé por su risa Olé por su risa, olé por su risa Olé por su risa, olé por su risa Olé por su risa, olé por su risa